Núñez, Araujo, está también José, Mabavecino, Bagodín, para pegar a la pelota Federico Valverde, algo dice Herrera, algo habla con Godín y con el futbolista número 15, Gustavo Gómez, los capitanes que tiene el partido, ahí está tomando al hombre Paraguay, Valverde para entrarle desde la punta derecha, ángulo de la América con la Ámsterdam, bien otra vez el centro, pasado, saca con golpe de cabeza el fondo del conjunto paraguayo, le viene tomando Pelistri, Pelistri para Olivera que se había quedado como último hombre, volvió a levantarla sobre el área, en la media luna, aparece para devolver con golpe de cabeza el fondo guaraní, otra vez para Pelistri, Pelistri le hace rebotar en el número 10 Almirón, la está bajando en la mitad de la cancha Uruguay, buena pelota sobre la izquierda, atención, parten habilitados Luis Suárez, tirado, gol, 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 uruguayo, el pistolero, el goleador histórico de la selección, Luis Suárez, una pelota puesta sobre la izquierda del ataque, empezó a picarle, empezó a quedarle, y por supuesto, cuando le queda el 9, por lo general te mata, habilitado el límite de la sospecha, el árbitro dijo siga, siga, en línea también, Suárez definió con el empaine de pierna izquierda, cruzado abajo, Uruguay gana en la olla, y se acerca a tratar, ojalá lo podamos mantener, 5 del segundo tiempo, para seguir soñando, no me despierten, gana Uruguay, gol del de casi siempre, de Luis Suárez, 1 a 0, picó por la izquierda, buscó el remate de Zurda, al segundo palo, venció la resistencia de Silva, apareció el gran goleador, y Uruguay está en ventaja, con justicia. Necesitábamos a Suárez en el ataque, apareció Suárez, le bajaron una pelota a Bárbara, le quedó picando, le pegó de Zurda, la cruzó abajo, contra el parante izquierdo de Anthony Silva, para que Uruguay, que era más, se ponga en ventaja en la olla. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.